La izquierda a la derecha La izquierda a la derecha Cuidado con las mujeres por aquí Vamos a darle otro poquito A otro poquito más Vamos a darle otro poquito más Vamos a darle otro poquito más Vamos a darle otro poquito más Gracias A mí me han trincado No saben lo que me alegro yo Que estáis aquí Eh Mariano No me falta atrás No me falta atrás Sí Ah pues yo que no me ha dado tiempo de ver Vámonos Vámonos Scott Tenemos un capatá muy grande que está en el cielo Y está de la mano de Rosalía Los dos en las manos de la Virgen Va por ellos dos Salvador y Rosalía Va por ellos Va por el de Manuel ¡Tos por el Guavaliente! ¡Fuerte, amiga! ¡Fuerte, amigo! ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!